Bueno, usted ha entrevistado a muchos personajes en largo de su carrera, pero ¿alguien en especial que quiere entrevistar aquí en Pueblo Pedro Fosobat? Soñé. Soñé. A mí me interesa entrevistar a todos los personajes que están en este momento en la paleta, para que están en primer plano, pero... Yo estoy en el que me interesa entrevistar al Papa, por supuesto. Bien. Así que, partiendo por una personalidad de clase mundial, ¿no es verdad? Así que bueno, uno siempre tiene intenciones, de tener grandes personajes en el programa. Sí. Nada más como el Papa, ¿no? Y me interesa entrevistar algo peor. El mismo. El Papa es realmente notable. ¿Y qué pregunta la mía del Papa Niquillán? Nadie se la pregunta. Si creen en Dios. Pues yo me interesa. Creo que usted la va a hacer seguramente. Uy. ¿Usted cómo va con el nombre de Dios? ¿Cristiano, aracón? Yo soy un... No soy de origen católico, de familia aracónica, pero no. Me considero un creyente en dificultades permanentes. Siente que en el todo lo que pasa con la iglesia católico. Se demora el piso. Me siento... Me siento por eso, veo. Me siento un creyente con gente de dificultades. No me diga para decir, pero yo soy en Japón. Claro. Ajá.